Su nombre proviene de un club exclusivo de Nueva York de finales del siglo XIX, el Zaratoga Clubhouse. Hola gente, hoy les voy a enseñar cómo hacer sandwich club. Soy Aide Peña para Peñas Kitchen. Para nuestro sandwich club, que vamos a hacer dos sandwich, vamos a necesitar pan tajado o pan de molde. Aquí ya viene sin la corteza, pero también se puede hacer con la cáscara. Necesitaremos por cada sandwich, tres rebanadas de pan. Cuatro rebanadas de bacon. Dos de jamón o de pechuga de pavo o de pollo. Vamos a utilizar queso de plato o queso gouda y el queso cheddar amarillo. Filetes de pechuga de pollo. Dos huevos. Mantequilla. Hojas de lechuga. Tomate. Y puedes utilizar o mayonesa, pero yo he conseguido una mayonesa idealmente deliciosa. Porque está hecha con miel y cebolla caramelizada. Puedes utilizar cualquier salsa que tengas. O mostaza, una salsa César, una salsa de alioli, o esta cualquiera de estas, mayonesa, o la que yo voy a utilizar. Ponemos en una sartén, un chorrito de aceite, dorar las pechugas. Y vamos a dejar tejedores muy bien, por un lado, para darle la vuelta. Cuando ya estén hechos por los dos lados, los sacamos y los vamos reservando en un plato. Y en la misma sartén, vamos a poner las tiras de bacon. Fíjate, ya están doraditas, pero no se han chamuscado. Y las reservamos en el mismo plato con las pechugas. Vamos a freír el primer huevito. Voy añadiendo el aceite por encima, porque el huevo frito debe quedar muy bien hecho por dentro y por fuera. Le damos la vuelta, lo aplanamos un poquito, y esperemos que la yema nos quede dura. Escurrimos y lo ponemos en el mismo plato de las pechugas con el bacon. En nuestro canal encontrarás, como afilar un cuchillo de forma profesional. En la plancha, vamos a ir colocando las tostadas a fuego muy suave, para que se vayan dorando por el lado de la mantequilla. Le vamos dando la vuelta a todas las rebanadas, para que queden doradas por los dos lados. Y vamos a empezar con el emplatado de nuestro sándwich. Tenemos que untar cada una de las rebanadas, con un poco de la salsa, porque es lo que va a hacer que se peguen los ingredientes. En la primera, vamos a poner dos de tomate, dos de queso cheddar y el huevo frito. Lo tapamos, lo volvemos a untar. A mí me gusta utilizar la lechuguita entera, no me gusta partirla, porque se oxida mucho más rápido. Una loncha de bacon doblada, otra loncha de bacon doblada, la pechuga, dos de queso gouda y el paón. Y la tapamos con la última. Aplanamos todo lo que podamos, para que no se nos salgan los ingredientes. Y con nuestro cuchillo, bien afilado, vamos a cortarlo. Para que no se nos rompa, vamos a ponerle palillos. Por aquí. Cogemos una mitad y lo vamos cortando. Colocamos en cada esquina un triángulo. Yo le echo a estos, papitas chiquititas de gajito. Y cebolla frita. ¿Qué tal nuestro sándwich? ¿Para compartir? No. Para cada uno, uno entero. Vamos con el emplatado del segundo sándwich club. Lo podemos decorar con unas papitas en espiral. Y las papas crujientes que les he enseñado a hacer en el tip de cocina de los viernes. Vamos a probar. ¿Qué tal está? Muy importante. Hay que quitarle el palillo. Porque nos podemos dar un buen susto. Y no estamos para gastar dinero en el dentista, ¿verdad? Ya sabes, si te ha gustado mi receta del sándwich club, déjame un like, deja un comentario y sigue en nuestro canal. Hoy es una receta sándwich de estos sándwiches que son famosos. ¿Por qué se le llamará sándwich club? Sigue visitando nuestro canal para conocer nuestras nuevas recetas. Déjanos un comentario y un like.